Y que va a ser muy difícil de que regresen los mismos que hundieron al país, que saquearon a México, que causaron la desgracia de millones de mexicanos. Va a ser muy difícil. Por eso andan muy alterados. Entonces va a continuar la transformación. Entonces, asuntos que llevan años se van a ir resolviendo. Porque sí fueron 36 años. Nada más, haga un análisis, siempre insisto en eso, de todas las reformas que hicieron a la Constitución en el periodo neoliberal. Todas las reformas en contra del pueblo. Todas las reformas para favorecer a minorías, a los financieros, a empresarios, mineros, petroleros. Cuando llevaron a cabo la reforma energética, quienes redactaron las modificaciones al artículo 27 y los artículos transitorios, para dejar todo, todo, todo amarrado, fueron abogados de despachos de las empresas petroleras extranjeras y funcionarios de gobiernos extranjeros. Díganme algo en favor de los trabajadores, en favor de los campesinos. Bueno, de los integrantes de las clases medias. Nada. Nada. Estamos hablando de la ley de leyes. Estamos hablando de la Constitución. Entonces, sí lleva tiempo la regeneración de la vida pública. Ya iniciamos, hemos hecho muchísimo. Todavía vamos a seguir haciendo más. Pero no va a concluir en septiembre del año próximo este proceso. Vamos hacia adelante. Yo ya no, porque ya cumplo con mi ciclo. Y he dedicado muchos años de mi vida a luchar por los demás. Y no quiero ser jefe máximo, ni líder moral, ni caudillo, ni mucho menos cacique. Además, en mi intimidad, como parte de mis convicciones, siempre he considerado que no hay que tener mucho apego, ni al dinero, ni al poder. Y el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. El poder no es prepotencia, no es fantochería. No son lujos. Baratos. Van a ver la canción de hoy. Se llama Se las adelanto.